Hola a todos, ¿qué tal? Aquí un nuevo video del curso de programación en C Sharp. El día de hoy estaremos viendo los operadores aritméticos, los cuales también podremos utilizar en cualquier otro lenguaje de programación que queramos aprender. Quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes, ya que hemos llegado a los 100 suscriptores en tan solo un mes. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos por el apoyo y la confianza que han tenido para mi contenido en el canal. Espero que podamos ser muchos más en el futuro y seguiré esforzándome por traer el mejor material que pueda para ustedes. Ahora sí, continuando con el tema, muchas personas creen que para aprender programación deben ser expertos en matemáticas. Y eso no es para nada cierto. No es necesario saber hacer operaciones matemáticas complejas, pero sí es importante conocer cómo hacer las más básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir. Aquí en Visual Studio he colocado los operadores aritméticos que estaremos utilizando en el lenguaje. Tenemos el operador de suma, de resta, multiplicación y de división. También tenemos este que es el operador de resto, el cual veremos a continuación de estos cuatro. Vamos a ver unos ejemplos sencillos utilizando estos operadores. Lo que voy a hacer primero es crear cuatro variables de tipo entero, perdón, acá. Vamos a crear cuatro variables de tipo entero cuyos nombres serán suma, resta, multiplicación y división. Bien, vemos que acá podemos declarar varias variables en la misma línea, simplemente separando cada una por coma. Lo que quiero hacer es almacenar una operación en cada una de estas variables según su operador. En la variable suma vamos a hacer una suma, valga la redundancia. Cinco más tres, por ejemplo. Y ya está. Simplemente con hacer esto ya estamos realizando nuestra suma. ¿Por qué puedo almacenar en una variable de tipo entero una operación? Pues porque esta operación me da como resultado un número entero, que puedo almacenar acá, en este caso un ocho. Si yo muestro por consola la variable suma, pues me va a dar ese resultado. Ocho, aquí lo tenemos. Si queremos hacer esto de una forma más eficiente, para mayor flexibilidad, lo que vamos a hacer es crear dos variables. Una llamada número uno, que va a tener almacenado el cinco, y una variable llamada número dos, que va a almacenar el tres. Y ahora, en vez de utilizar estos números individuales como tal, vamos a utilizar las variables. Y veremos que el resultado al ejecutar es el mismo. Ocho. Esto nos da mayor flexibilidad a la hora de desarrollar la aplicación. Si yo quiero realizar una resta, es lo mismo, pero utilizando el operador correspondiente de resta. Es decir, este que tenemos acá. Mostramos por consola la resta. Y debería darnos como resultado un dos. Efectivamente es así. Si queremos hacer una multiplicación, hacemos lo mismo. Voy a copiar para no perder tanto tiempo. Copiamos acá la variable. Y acá sustituyo por el operador de multiplicación. Si ejecuto, debería darme un quince, ya que cinco por tres es quince. Y aquí lo tenemos. Bien, vamos a ver cómo funciona una división. Veremos que es muy similar, pero debemos tener en cuenta algo importante que ya voy a explicar. Acá colocamos número uno entre número dos. Y acá mostramos por consola el valor de esa división. Antes de ejecutar el programa, cinco entre tres debería darnos como resultado uno punto sesenta y seis. Es decir, un número decimal. Veamos si esto es cierto. Vemos que no lo es. Nos está marcando solamente un uno. ¿Por qué ocurre esto? Recuerden que en el video pasado hablé sobre las conversiones implícitas. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en esta operación de forma interna. Es decir, nosotros estamos dividiendo dos números de tipo entero, pero el resultado debería ser un número de tipo decimal. Entonces, el compilador, al notar esto, lo que hace es evaluar si este valor decimal lo podemos transformar en un número entero. Evidentemente se puede por la conversión implícita. Entonces, lo que él hace es solamente tomar en cuenta la parte entera y la parte decimal la obvia, la elimina. Por eso es que acá solamente nos muestra el uno. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Simplemente debemos declarar las variables de tipo doble. Es decir, la variable división la tenemos que colocar de tipo doble. Pero no basta solo con colocar esta variable de tipo doble. Porque si yo ahora ejecuto, me sigue mostrando un uno. También tenemos que por lo menos uno de estos dos valores convertirlos a decimal. Puede ser cualquiera de los dos. Vamos a hacer una conversión explícita. Y si yo ahora ejecuto, me va a mostrar el resultado correcto. Es decir, con que uno de los dos valores sea decimal, sin importar que sea una división, multiplicación, resta o suma, siempre el resultado va a ser decimal. Entonces, por eso ahora es que nos marca el resultado correcto. Yo recomiendo realmente que cuando estemos utilizando operaciones aritméticas, siempre utilicemos todas nuestras variables de tipo decimal. Es decir, colocar todas las variables de tipo doble, porque esto nos va a prevenir muchos errores a la hora de realizar nuestro programa y de que el usuario lo maneje. Porque evidentemente, en un programa donde se realizan muchas operaciones matemáticas, es común que debamos utilizar números decimales. Por eso siempre, pues, debemos utilizar doble a la hora de realizar tantas expresiones matemáticas. Ahora, si tú estás completamente seguro de que tu aplicación solo usará números enteros, entonces ahí sí puedes utilizar valores de tipo int. Bien, ahora veamos cómo funciona el operador de resto. Este operador lo que va a hacer es simplemente devolvernos el resto de una división. Si nosotros realizamos una división, por ejemplo, 5 entre 3, y realizamos esta división 1 por 3, 3, al 5, 2. Perdón. Al 5, 2. Este es el resto de mi división. Por lo tanto, al yo utilizar ese operador, vamos a crear acá una variable de tipo entero llamada resto, y hacemos 5 resto de 3, y mostramos por consola esa variable. El resultado debería ser 2, ya que el resto de la división de 5 entre 2 es 2. Perdón, de 5 entre 3 es 2. Lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, vamos a probar con esta operación, 6 entre 3, o mejor dicho, 6 y el resto de 3. Si yo realizo esta división, 6 entre 3, 2 por 3, 6 al 6, 0. Este es el resto de nuestra división, 0. Por lo tanto, el resultado debería ser 0. Efectivamente. Así es como funciona este operador. Aquí tenemos dos tipos de operadores más que podemos utilizar en C Sharp. El operador de incremento y el operador de decremento. Vamos a crear una variable de tipo entero llamada número, la cual inicializaremos a 10. Y vamos a mostrar su valor por consola para asegurarnos de que no haya ningún problema. Perfecto. Lo que vamos a hacer es que antes de mostrar por consola el valor de la variable, vamos a utilizar el operador de incremento luego de la variable número. Así se utiliza el operador. Luego de la variable se coloca más más, y este operador lo que va a hacer es aumentarnos en 1 el valor actual de nuestra variable. En este caso, nuestra variable es 10, entonces esto va a aumentar un solo número a ese 10. Entonces el resultado debería ser 11. Efectivamente. El de decremento funciona exactamente igual, pero a la inversa. Lo que va a hacer es restar un valor al valor actual de la variable. En este caso nos va a dar un 9. Bien, estos dos operadores que tenemos acá funcionan de forma similar a los que tenemos aquí, pero vamos a ver cuál es su diferencia. Si nosotros colocamos acá el número más, igual, y ahora un 1, estaríamos haciendo la misma función que hacía este operador. Es decir, aumentarnos en 1 el valor actual de nuestra variable, 11. Lo mismo ocurre si yo coloco acá un menos, menos igual a 1, 9. ¿Qué es lo que hace internamente este operador? Esto es lo mismo que escribir lo siguiente. Número es igual a número más 1. Es decir, acá lo que le estamos diciendo es que nuestra variable número va a ser igual al valor de esa variable número, es decir, al 10, más un 1. Esto es lo mismo que escribir esto. Pero la diferencia de este operador con el operador más, más, es que acá nosotros podemos colocar cualquier número. Es decir, podemos incrementar el valor que nosotros queramos. Si yo coloco un 10 acá, entonces ahora mi variable va a ser 20. Lo mismo ocurre si yo le resto acá. Acá debería ser 0, porque estoy restando 10 menos 10. De esta forma nosotros podemos utilizar estos operadores para incrementar o decrementar el valor de nuestra variable, dependiendo de nuestras necesidades. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido mucho. Les agradezco mucho por el apoyo que le están dando al canal. Si les gustó este video, pues denle like, suscríbanse al canal si no lo están, y activen la campanita para que sigan disfrutando de más contenido de este curso. Sin más nada que decir, me despido, y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!